Les presento a Orlando y a Luis de Cuprum. Tienen un mensaje para ustedes. Hola, soy Luis Arreazola y queremos invitarlos a los cursos de capacitación que se dan en tiendas Cuprum o con los distribuidores Cuprum. Te invitamos a que te acerques a tu tienda Cuprum o a tu distribuidor Cuprum y pregunta por nuestros cursos que son totalmente gratuitos en los que vas a poder aprender a armar nuestras líneas, ya sea de Uroben o nuestra nueva línea A-B. No dudes, no te van a realizar examen, no te van a reprobar, no te van a preguntar quién descubrió a la América. Gracias.